Canción, verso y poesía perfuman la primavera. Del pasaje y del joropo en adoración llanera, es linaje de Abraham que trajo Manuel Herrera. Gracias por ver el video. El mundo se puso bravo porque a Jesucristo sirvo, pero yo no le hago caso y siempre pa'lante sigo. Vienen luchas, vienen pruebas, pero en victoria yo vivo, y como buen luchador no voy a morir rendido. Desde que soy un cristiano tengo algunos enemigos, porque no apoyo el pecado piensan que soy un creído. Quieren verme derrotado pero no lo han conseguido, como lo van a lograr si creo en un Cristo vivo. Lo que creen es el Cristo vivo, levante la mano, dale la gloria a Dios, dásela, dásela, dásela. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alábale, alábale, alábale. Dale maestro, dale. Dale otra vuelta. Alaba a Dios, alaba a Dios. Levante la mano y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Hoy declaro sanidad sobre esta persona que está aquí. Declaro hoy, hay liberación. Hoy si tú estás enfermo, que viniste con dolor, hoy te vas libre para tu casa. Hoy te vas libre de este lugar. Arpa maestro, al parpa. Bueno es Dios, es bueno. Tampoco soy orgulloso y soberbio, nunca he sido. Pueden preguntarle al Padre cuántas veces me arrodillo. Clamando el nombre de Cristo por los que andan perdidos. Que les dé liberación de las carras del maligno. Y también me pueden ver en la iglesia los domingos. Y en todita la semana adorando a mi Dios trino. Demostrando ser cristiano con un talento creativo. Y si alguno me haya feo, Jesucristo me haya lindo. No te preocupes porque te digan que tú eres feo. Cristo te ama. No te complejes por eso. Si alguien te dice que tú eres feo, dígale, Cristo me ama. El sarmista pudo decir estas palabras. Salmo 27.10 Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo Jehová me recogerá. Cierto que yo fui mundano, bien lo saben mis amigos. Pero eso me sucedió porque estaba confundido. Ahora soy nueva criatura porque estoy arrepentido. Para un camino malvado lo mejor es que lo olvido. A la gloria del Señor soy cantante divertido. Además compositor de versos criollo y sencillo. Me divierto en los jardines con flores de rosilirio. Y me gozo en la mañana con canto de parijillo. ¿Usted levantas bravo? ¿Por qué? Si es un día más de vida para ti. Disfruta el día de hoy. Disfruta el día de hoy. Disfruta el día de hoy. No estoy diciendo nada. Dale la gloria a Dios por lo que está pasando. Saludo a mi hermano Alberto Camacho. A su esposa de la ciudad. De la hermana vecina, Colombia. Dios te bendiga, ministro. A mi esposa. A mis hijas que están por ahí. Formando del Señor. Ahora voy de camino. Anunciando la palabra por donde jamás he ido. Salvando a muchas personas y libertando cautivo. Con mensaje de poder, de salvación y alivio. En los negocios de Dios. Me hallo feliz y tranquilo. Soy salvo por Jesucristo. Con seguridad lo digo. Lo que tengo es que cumplir lo que Dios ha establecido. Y en el cielo gozaré por los siglos de los siglos. No, 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 no. Gracias.